El día de hoy se lleva a cabo lo que es la audiencia de vinculación a proceso por lo que respecta un delito de homicidio. En este momento se está llevando la misma, aún todavía no se resuelve lo que es la situación de estas personas por lo que respecta a la vinculación del proceso y en su caso llegase a vincularse, la medida de cautelar que se solicitaría sería la prisión preventiva y cuenta ya con datos de más personas y en este caso solamente se iban por las personas que han sido aprendidas por lo que es el mandamiento policial.